Mi novia ya dejó de ser tóxica, pero ahora es muy panchera Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe, seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar, he hecho mis mejores pasos, hasta sus construcciones que seguro estoy ligando Y si vamos a mi casa, si me pega demasiado, para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por varios cinco minutos, pues ya me está llamando y eso me parece injusto Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Y ahora, una exclusiva más de Jenny Cadena, y su amor es Smoky En la organización sangre solidera, sangre solidera, el universo Música 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 Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Música Si me pongo loción, si me pone muy celosa, me quiere mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien, porque ya está fastidiendo, y casi todo el día se la pasa reclamando Música Música Mi novia la panchera, mi novia la panchera, mi novia la panchera Música ¡Gracias!